La corrección de la que hablaban ayer, los expertos de Bolsa Manía no se ha hecho esperar y el IBEX ha cerrado esta tarde con una caída del 0,31%. Aún así ha conseguido salvar los 9.900 puntos, una situación que se ha visto casi imposible en varios puntos de la sesión en los que ha llegado a perder un 1,5%. Si ayer hablábamos que los casos de coronavirus se están estancando, en las últimas horas se han disparado y es que China ha hecho un reajuste en el cálculo. Esta situación era ajena en Estados Unidos cuando anoche cerró Wall Street, sin embargo hoy ha abierto al igual que el resto de bolsas europeas con fuertes caídas. El euro tampoco está en un buen momento y está cotizando en mínimos de hace tres años. Aunque en España la noticia la repercusión más importante del coronavirus la lleva el Mobile Congress. A última hora de la tarde de ayer los organizadores decidieron cancelar el evento a raíz de la oleada de anulaciones que se había producido en los últimos días. Además cabe destacar que al cierre del mercado europeo la CNMC se ha pronunciado acerca de la OPA de SIX sobre BME y ha autorizado el proceso. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.